Un peluquero El mando para su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha El mando para su casa De dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tiene muchas ganas De poner un negocio El peluquero Salvatrucha Y enseguida comenzó El nombre de su trabajo Una peluquería En el piso de arriba Y otra peluquería En el piso de abajo Un letrero bien grandote Que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelo Arriba y abajo Se hace trencita Arriba y abajo Se hace inmojito Arriba y abajo Se le hace el manichurro Arriba y abajo Se le pitan las uñas Arriba y abajo Se le pitan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y este es el peluquero Se le corta el pelo Ahí trae un lobo y su grupo Y enseguida comenzó El nombre de tu trabajo Usó una peluquería En el piso de arriba Y otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero y en el dote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelo Arriba y abajo Se hace trencita Arriba y abajo Se hace inmojito Arriba y abajo Se le hace el manichurro Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Ese peluquero El chero El chero El chero El chero El chero El chero Arriba y abajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Baila como Juana la Cubana. 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 Allá viene el cafetero, señor güero, señor güero, señor güero, Baila como J. Baila como J. Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana. Baila como J. Baila como Juana la Cubana. 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 ¡Suscríbete! Yo sé que a ti te gusta, también a mí me gusta La entrega inmediata La entrega inmediata El amor, el amor, ya llegó El amor, el amor, ya llegó El amor, la entrega inmediata 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 Yo sé que a ti te gusta, cuando el cartero llega Yo sé que a ti te gusta, cuando la se le nega La entrega inmediata 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 Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los frigones Se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, también el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Nunca se acaba Este es el sabor mami, para que lo goces con los hermanos lobos Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los grigones, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandillas, también el aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres. Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los grigones, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandillas, también el aguacate y la cosecha de mujeres. Con sabor cumbia mami. Si me preguntan el ritmo que yo bailo, de mi contexto es latinoamericano, si me preguntan el ritmo que yo bailo, de mi contexto es latinoamericano. Chacu-chan es el ritmo que se goza, y el ritmo que se goza. Chacu-chan el ritmo que se goza, y el ritmo que se baila. El ritmo que se goza Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo contesto latinoamericano Chacuchá El ritmo que se goza Chacuchá Y desde el arenoso Chacuchá El ritmo que se goza Chacuchá Y desde el arenoso Chacuchá 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 Chacu-chan, 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 chacu-chan Música Música Tienes una carita de ángel, morena preciosa Pero con el sudor de tu risa, eres una diosa Música Y decirte muñequita, por eso que yo te canto Y te beso la boquita, me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música Tienes una carita de ángel, morena preciosa Música Y decirte muñequita Por eso que yo te canto Y te beso la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música Por eso que yo te canto Y te beso la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso que yo te canto Y te beso la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Música 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 Cuando me vaya pa' mi barrio Que se acordara de mi Cuando me vaya pa' mi barrio Que se acordara de mi Solo por la mente de mi tina Por el agua que me bebí Solo por la mente de mi tina Por el agua que me bebí Tinas y talinas No te pongas a llorar Que tu tina Porque pronto volverá Tinajito lindo No te pongas a llorar Que tu tina Porque pronto volverá Música Música Yo sería mi tinajita Tinajita no sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que muy pronto la veré Tinajita lindo No te pongas a llorar Que tu tinajita Porque pronto volverá Tinajita lindo No te pongas a llorar Que tu tinajita Porque pronto volverá Para todo el salvador Israín Lobo Y su grupo Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que muy pronto la veré Tinajita lindo No te pongas a llorar Tinajita lindo Porque pronto volverá No te pongas a llorar Porque pronto volverá Tris ¡Gracias!